Sé hacer, no sé, yo creo como nueve hombres, pero en todas las vidas hombre, 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 hombre. O sea, ¿cuándo viste en cuántas vidas? Yo creo que fueron como las, como diez. Como diez. O sea, te vinieron en cascada, ¿cómo estuvo eso? Sí, o sea, aparecían nombres, nombres de hombres, uno tras otro, 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 otro. ¿Y si te veían, se veían imágenes de otras vidas? ¿Cómo sabías que estabas en diferentes vidas? Es que todo el tiempo todo fue oscuro, no había nada, no veía nada, nada. Pero aparecían los nombres de los hombres y cuando aparece Anselmo, es cuando aparece como que está en un hoyo, como que lo está viendo desde lejos, hasta me imagino como así de una bomba ahí, perforo el piso, no sé. Pero él veía la luz así a lo lejos y aquí había muchos cuerpos alrededor del proyecto, cuerpos obviamente. Y él ve la luz y ahí se para ya la cadenita, ya no hay más hombre. O sea, que fíjate bien, tú entraste en tus registros y fue como pasando el registro y escogí la de Anselmo. Ajá. ¿Para enseñarte qué? Vida hizo feliz, pues lo que dijo. No sé. Porque seguramente esa escena donde tú viste estaba bastante trágico, ¿no? Estás hablando de una bomba, estás hablando que están en guerra, estás hablando que hay muchos muertos alrededor y él está vivo. Sí, sí, él ve la luz y luego de pronto esa luz se tapa, se apaga. Y ya es cuando me dice, pues, ¿cómo se lo ve luz? Y entonces, traspasamos esa cosa más. ¿Sientes que ahí se muere? Sí. Ok. Sí, como que ahí murió. O sea, como que se ve una luz y después se apaga. Ajá. ¿Cuándo se apaga qué pasa con Anselmo? Nos vamos a luz. Ok. Llegas a la luz y allá de lejos, dice, solo dice eso, vive y se apaga. Ajá. Y desaparece. Ok. ¿Qué tiene que ver eso con tu actualidad? Ajá. La verdad. La verdad. ¿Qué tiene que ver? Pues que a lo mejor, este, eso. Ups. Bueno, se puede reservar, ¿no? Me está haciendo una pregunta difícil. Ajá. Pues yo creo, yo creo que eso, que dejamos de vivir, o dejo de vivir por pensar, 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 pensar. Y a lo mejor no es tanto pensar, a lo mejor es más fluir. Exacto, porque a lo mejor te estás desgastando en tus procesos mentales y estás dejando de experimentar la vida, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. 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 Se amplió la capacidad de Insight. Ajá. Viva feliz, nada más. Viva feliz. Sí, sí podría ser. Él está muerto, quiere vivir. Entonces, tú estás viva vivo. Sí. porque además Anselmo eres tú te queda claro eso, ¿verdad que sí? sí, por eso son muy fuertes no te enojes cuando te eché la bronca excelente trabajo, un aplauso por favor